Pasa el tiempo y sigo enamorado de esa mujer que me tiene sufriendo Pasa el tiempo y sigo enamorado de esa mujer que me tiene sufriendo ¿A dónde voy? Yo la sigo pensando porque la llevo dentro de mi pensamiento Dios mío bendito, decime cómo hago para olvidarla o decirle que la quiero Esa mujer es la que me está matando y no me alivia en mi alma de sufrimiento Me está matando esa mujer, Dios mío bendito, ¿qué puedo hacer? Porque ella tiene escondido el remedio que me ha matado para curar mi dolor Esa mujer me causó este sufrimiento que no han curado ni curioso ni doctor Esa mujer me causó este sufrimiento que no han curado ni curioso ni doctor Osnay del Quirón, mi comprador de cabecera en Pujuba El profesor José María Sala, vamos a Montegrande Vale Díaz y sus muchachitos, los hermanos Díaz Díaz en Caimito Me ven borracho tomando en las cantinas y muchas veces sufriendo por su amor Y si le hablo me dice que es mentira, será que ella no tiene corazón Porque me alivio si sus ojos me miran Y si me alejo de nuevo vuelve el dolor Esa mujer puede acabar con mi vida Si no me brinda un poquito de su amor Me está matando esa mujer Dios mío bendito, ¿qué puedo hacer? Porque ella tiene escondido el remedio Que me ha matado para curar mi dolor Esa mujer me causó este sufrimiento Que no han curado ni curioso ni doctor Esa mujer me causó este sufrimiento Que no han curado ni curioso ni doctor Me está matando esa mujer Dios mío bendito, ¿qué puedo hacer? Me está matando esa mujer Dios mío bendito, ¿qué puedo hacer? Compadre, diseño, guadurín Madúdeme a su papá Mejores tiempos vendrán Madúdeme a su papá